Para las nuevas generaciones de los millennials para acá, hay hechos de los cuales no tienen referencia ni recuerdo alguno. Tal es el caso del asesinato de quien fuera el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional Luis Donaldo Colosio, perpetrado el 24 de marzo de 1994 en una marginada colonia de Tijuana, Lomas Taurinas. Recientemente se cumplió el 26 aniversario de este magnicidio que marcó a México en un antes y un después y pese a ello nunca ha sido aclarado y este año pasó desapercibido. Los jóvenes no recuerdan que la campaña del extinto abanderado presidencial estuvo llena de simbolismos como aquel discurso que pronunciara Colosio en el Monumento a la Revolución, coronado por una enorme cruz de yo veo un México con hambre y sed de justicia, dos días antes de que fuera asesinado, así como de enfrentamientos entre la cúpula política del entonces poderoso Partido Tricolor. 26 años después, México es otro muy diferente.